Para el chino mojas que nos acompaña que le dolió pagar 280 pesos de caseta Ya ni la chinga chino, le hubiera sido de dar la vuelta Bueno pues nos vamos con un tema bonito para toda mi banda de Hidalgo Para que no suelte a su pareja absolutamente para nada, si señor A ver algo movido señoras, señores, jóvenes Que bailen todas ¡Cumbia! 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 Después de esta rolita viene el sonido llamado Vamos a bailar el tema, se llama La cumbia de los conos ¡Vocenla! ¿Cómo dice? ¡Suéltala ingeniero! ¡Suéltala! ¡Eh! El famoso Pestañas y el pañales ¡Ojalá banda de Azuna Sur Lady! ¡PB Chica Sama de Sex! ¡Solita los chulos del alto! ¡Esa pequeña Miguel! ¡La bella Monche! ¡Sagatario de la escala! ¡Coyo maldito es Vázquez! ¡El de Catorce! ¡Como dice! ¡Hasta para mi canal! ¡El famoso Kiko! ¡Hasta las vegas! ¡Allá en Nueva York! ¡El famoso Uriel! ¡Lunacimos! ¡Lunacimos! ¡Qué bonita roda! ¡Luz es la roda! ¡Luz es la roda! ¡Luz es la roda! ¡Qué bonito trabajo! ¡Choco traviesos! ¡Del pueblo nuevo! ¡El Sango Herbido Jacky! ¡Amenisidiano Besa! ¡El Sango Olvaba Saigo! ¡Chico del barrio San Martín! ¡Márcenas! ¡Desde pueblo nuevo! ¡Oye como dice! ¡Ya llegamos como la lluvia! ¡Nos desvanecemos como el agua! ¡En el mar por eso! ¡En cada baile! ¡Nos venimos a reportar la comercial masaje desde la 08! ¡A la organización el Loco Heavy! ¡Ese maricua! ¡Qué bonita cumbia! ¡Buy Fly! ¡El Gulochi! ¡Ese mangato al famoso Tokio! ¡Luncito y Rafa! ¡Sobrosos! ¡Todas las chicas y sexomanía! ¡Chicas! ¡Progreso! ¡Traese y la niña, la niña! ¡De los ojos bonitos de Arsi! ¡Estrella pequeña Jackie! ¡Ritmo! ¡Eso es ese estilo! ¡Cumbia! 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 ¡Autóticos de la reina! ¡Ris de saludo! ¡Primos del silencio! ¡Ha llegado a mis cengados! ¡Mi niño Dubalina! ¡Pequeña Dianita! ¡Elwin Macho y Asa Miranda Ramsey! ¡Pacho Jack! ¡Eremir Lupita! ¡Pequeña Dianita! ¡La pequeña Strip! ¡Progreso Hidalgo! ¡Y siempre contigo! ¡Con quién! ¡El famoso caballo de ese progreso de Obregón Hidalgo! ¡Siempre Carrusel! ¡Yo soy el carácter del corazón! ¡Para el nombre de la Ruta 15 de La Loma! ¡Del Oro! ¡Esquimielpa! ¡Esquimalpa Milano! ¡De corazón te adigo una canción! ¡Horales de solomita.com! ¡Horales a Elis! ¡Marlene Barri! ¡Arralo Perro Yeri! ¡Kiki Irene! ¡Es Serrano! ¡Trapa Trenerani TV! ¡Y los buenos amigos ahora! ¡Sí señor! ¡El Tiempo de Rosa! ¡Programación C! ¡Se vendan 77! ¡Para Samy Miss y el Pequeño Anaí! ¡Charberio de la Sar Leticia! ¡Alexis de Ñuvalo Pibi Menor! ¡Martín Bárcenas! ¡Ándale para Prolubia de Presente! ¡Oye como dice! ¡No quiero oro! ¡Y mucho menos mota! ¡Un cigarro! ¡Para mi bandota! ¡Llegaron los guardias en nariz! ¡Ese pone para el pollo! ¡Ataquí dice el chico! ¡No lo comentan los 100% de Warriors! ¡Ay! ¡Y el, 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 el! ¡Papi, papi! ¡Chul! ¡Otro se han hecho fama y grandeza! ¡Colección F2, su mil! ¡Abrones por naturaleza! ¡Urián en su pequeña y ser! ¡Amor, fantasma y carrusel! ¡Cornáticos de la 8! ¡Ay mi madre! ¡Se va la rola! ¡Chocotraviedo y comiendo pantalla! ¡Adelos a Gandaya! ¡Elías de Música y Saez! ¡Oto 6 House! ¡Ame hay mi besa! ¡Cheque Yuriel! ¡Rito Ferri Martín Bárcenas! ¡Ciadre conmigo! ¡El, el, el papi, papi! ¡Chul! ¡Se va! ¡Se va la rola! ¡Se va el tema, ingeniero! Publicidades. Yo soy carruselero de coraza. Señoras, señores. Jóvenes, vamos a una pausa. Regresamos más a ratito. Trapatroni 3D. Hoy nos acompaña Trapatroni TV. No te despegues. En unos instantes regresa el señor Ramiro Carrera.